Quiere que a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quiere que a ti es conjugar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver Que mis caricias te molestan Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quieres a ti Quererte a ti Quieres a ti Quererte a ti Quieres a ti de mis noches en blanco y oscuras, lágrimas de cielos y dudas. De nada sirve que yo te llore, de nada sirve que yo te implore. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Tengo que esperar que de mí te enamores. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor.